¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Leyendas de Yucatán, mi experiencia. En este videoblog vamos a estar comentando algunas experiencias que me sucedieron dentro de mi trabajo en la hacienda Campepén. Quiero comentar que igual ya dejé de trabajar ahí, pero tengo muchas cosas que contarles que no estuvieron incluidas en los videos que subí en la primera, segunda y tercera temporada de Leyendas de Yucatán. Así que por aquí vamos a encontrar unas historias inéditas que jamás nadie ha escuchado. Así que pongan mucha atención a los próximos días al canal de YouTube para ver todas estas experiencias. Saludos amigos, nos vemos pronto. Leyendas de Yucatán.